¿Qué es Panamá? Es un pilar importantísimo para el país, particularmente aquella inversión extranjera directa que apunta en generar mucho valor agregado y que ese valor agregado se traduzca en un importante incremento en la productividad de la mano de obra panameña y en consecuencia eso mayor valor salarial por el trabajo que realiza y en consecuencia mayor bienestar. Entonces sí, el gobierno nacional en una dinámica muy importante en materia de atracción de inversión extranjera directa en el día de hoy ha convocado aquí no solo a inversionistas y potenciales inversionistas, sino a la comunidad diplomática acreditada en nuestro país con la finalidad de venderle las bondades que ofrece Panamá como magneto y polo de desarrollo en materia de inversión extranjera directa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!